Hola bienvenidos a un video mas, hoy vamos a intentar, vamos a ver si se puede conectar en mi Nintendo Switch Lite unos audífonos inalámbricos, pero en este caso vamos a intentar conectar unos Airpods así es, tengo aquí mis Airpods, esta chulo este case y vamos a intentar conectar unos Airpods para eso lo primero que voy a hacer es irme a la configuración de mi consola y en este apartado del lado de la configuración del lado izquierdo, mi lado izquierdo vamos a buscar este apartado que dice audio a través de bluetooth y aquí lo que nos da son las diferentes opciones, añadir dispositivo, etc le vamos a presionar donde dice añadir dispositivo y aquí lo único que voy a hacer es abrir los Airpods vamos a abrir los Airpods a ver si los encuentra automáticamente a ver si no tenemos que hacer otra cosa y a ver si los detecta muy bien, automáticamente no los detecto eso significa que lo que tengo que hacer ahora para que podamos conectarlos primero pues tengo que quitarle el case a mis audífonos porque lo que voy a hacer es utilizar el botón de emparejamiento que tienen los Airpods en la parte de atrás tiene un botoncito ese botón normalmente no se usa porque lo configuro en mi iPhone y aquí no tenemos ningún detalle entonces lo que voy a hacer es darle buscar nuevamente y acá lo que voy a hacer es mantener presionado el botón de los Airpods para activar el modo de búsqueda ahora ya lo mantuve presionado vamos a abrirlo si nos damos cuenta aquí vamos a esperar a ver si los detecta voy a presionarlo nuevamente ahí está si nos damos cuenta ya está parpadeando ahora vamos a darle en buscar de nuevo porque ahí este botoncito tiene que estar parpadeando vamos a ponerlo para que empiece a parpadear ahí está está parpadeando y vamos a esperar a ver si los encuentra los está buscando ojo importante ahí nos damos cuenta que dice Airpods Pro Find My aquí esto ya nos dice que ya los detectó ok pero si nos dimos cuenta tuvimos que mantener presionado con los audífonos abiertos mantener presionado el botoncito hasta que este foquito que tengo aquí empezase empezara a parpadear ya los detectó ahí está entonces dice estableciendo la conexión se ha establecido la conexión del dispositivo de audio aceptar y ya tengo conectado si nos damos cuenta aquí arriba voy a acercar un poquito la consola ahí nos damos cuenta que arriba dice dice Airpods Pro y ya está la palomita ya están conectados así de fácil vamos a ver si cerrándolos se desconectan automáticamente o sigue apareciendo ahí no sé qué es lo que vaya a pasar quiero suponer que ahí está se desconectaron nos dimos cuenta se canceló el sonido y se quitó la palomita ahora voy a abrirlos para ver si se conectan automáticamente espero que se conecten automáticamente si no no hay ninguno ahí está se conectaron automáticamente ya están conectados los Airpods esto quiere decir que sí en mi Nintendo Switch en general yo lo estoy haciendo en un Nintendo Switch Lite pero sí podemos conectar unos Airpods a la Nintendo Switch i Gracias por ver el video.